Y en la vuelta, ¿cuánto, Ted? ¿Cincuenta y cinco? Cincuenta y cinco veces, mira vos, ¿no? Y un año entero que no podía venir, ¿no? O sea, mis venidas se pararon por un rato, pero ahora parece que estamos saliendo. Vengo cuando puedo y... O sea, esta fue la única cosa que me paró durante todo ese tiempo, el COVID, ¿no? Así es que nada más que eso me quitó poder venir. Me gustaría que todos podían sentir lo que yo siento cuando estoy acercando a Levoto. Y quizás si van a la universidad para cuatro años y no vuelven y después vuelven, ese sentimiento, ¿no? El, oh, qué bien que me voy a Levoto de nuevo. Y después de cincuenta y cinco visitas, te aseguro que es lo mismo. O sea, si no, más todavía, el sentimiento. ¿Y te encontraste con otro joven de intercambio, casualmente nacido en tu mismo estado? Por casualidad, un chico, Troy, y a todos los que están escuchando, por favor, si pueden, traten de encontrarse con él y hacerle sentir cómodo como me hicieron a mí. Es muy importante en los primeros meses o semanas que se siente como en su casa. A mí me hicieron sentir muy en casa cuando yo vine por primera vez ahí. Y no es fácil, no te voy a mentir. Yo tenía momentos de lágrimas en la pieza porque no entendí. Y el desafío es tremendo de aprender el idioma y poder hacer una conversación con la gente. Así que les pido a todos que, por favor, traten de conocer a Troy. Es un muy buen chico y espero que... Va a pasar cuatro meses acá y espero que durante ese tiempo pueda conocer a todos. La cosa que más se nota entre los años así, cuando yo llegué, comunicar por computadora, no se podía, no existía. Nos prohibían llamar por teléfono porque querían que entramos con la familia. Y entonces yo escribí una carta a mis padres, demoraba 14 días para llegar a Estados Unidos. Ellos en uno o dos días respondieron, 14 días más para llegar acá. O sea, en un mes. O sea, tenía que esperar un mes para tener noticias de ahí. Por suerte ahora no es así. Se pueden hablar por internet y cualquier... O sea, esta es una gran diferencia que me parece que ayuda mucho en no extrañar tanto. Si yo extrañaba a mis padres y mis hermanos, por supuesto. Especialmente cuando estuve perdido con el idioma acá. Pero con el tiempo, o sea, vino más fácil y seguro que Troy va a encontrar la misma. Le dejaste algunas cuestiones para que aprenda que le va a servir para manejarse, ¿no? Sí, bueno, unas ayuditas, ¿no? Una palabra que puede usar. Todos, no sé, no las malas palabras, no las enseñé. Eso las aprendiste después. Eso, para sus amigos, sí, sí. Pero frases que se pueden usar, o sea, porque no nos damos cuenta acá que en Argentina hablamos muy rápido. Y esto, o sea, no parece. Estamos hablando normal así. Pero para uno que había estudiado, o sea, en la escuela, como inglés, acá hablan despacio cuando enseñan las lecturas. y es lo mismo con castellano acá. Entonces, por hablar muy rápido, le cuesta así. Y esa fue la parte muy importante a mí. Siempre vuelvo a... Yo estaba como dos meses acá, había estado, y estuve en la otra pieza y mis padres, los Ambrosio, en ese momento, mi papá y mi mamá, Argentina, estaban conversando y yo entendí todo desde ahí. O sea, sin ver las bocas, sin mirar las caras. Ahí sabías que habías aprendido. Eso fue grande. Eso fue grande. Ahí me convencí que iba a sobrevivir. Y espero que Troy tiene ese momento en algún momento también. Ted, ¿cuál es alguna de esas frases que te abren puertas en Argentina? Que debes aprenderlas primero. Frase es ¿Dónde vamos a comer? Eso primero. Para mí. Para eso. No, y que vamos a jugar básquet, vamos a jugar fútbol, o sea, frases simples, así. Porque con los amigos esto es el truco, ¿no? O sea, hay que... Hay que... Exactamente. Y por jugar, o sea, de ahí se escucha también, o sea, haces un... O sea, yo jugaba básquet cuando hice un tanto, bien Ted. Ah, bien Ted. ¿Qué quiere decir bien Ted? Ah, bien, así. ¿No? Ah, ¿sí? Cuando tiré bala a pelota, mal o Ted, ¿no? No fui visitante, era otro hijo para ellos, y ellos eran mis padres acá, y mis hermanos acá. Eso tenía... En otros casos, no sé si se pone así. En mi caso, sí lo hice. ¿Qué consejo le darías a Troy para que cumpla el objetivo? Bueno, quería sí a todas las invitaciones. O sea, sea asado, sea una fiesta de cumpleaños, sea ir, y hasta ir a misa o cualquier cosa, ¿no? Jugar un partido de básquet. Así se hace para aprender. Noviembre, tengo planeado, no tengo fechas todavía, pero apenas lo tengo, ustedes van a saber. Así que, gracias a todos, saludos, nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!